A través de las redes sociales, varios usuarios manifestaron la irregularidad en el servicio de agua en el fraccionamiento Fidel Velásquez y Jardines de San Antonio, misma que se agravó hace algunas semanas. El titular de aguas del municipio de Durango, Rodolfo Corrojedo Carrillo, informó que el servicio ya se regularizó y nos han detectado inconvenientes en el suministro de agua de la zona. Hay una disculpa a los vecinos de la zona de Fidel Velásquez, Bosques del Valle, Jardines de San Antonio, que durante tres semanas tuvieron baja presión. Sí había agua, pero baja presión. ¿A qué se debió esto? Bueno, tuvimos dos situaciones, un pozo en Jardines de San Antonio que, bueno, un desperfecho se reparó tres días aproximadamente, pero hubo otra situación, el pozo de Fidel Velásquez. El pozo de Fidel Velásquez, pues sí fue una decisión difícil. Sabíamos que íbamos a tardarnos, sí nos tardamos más de tres semanas en la reparación, pero se cambió todo, se cambió el ADM, se cambió la estructura, cambió el equipo, cambiamos todo. Y pasamos aquí afortunadamente de nueve litros por segundo a más de treinta litros por segundo. Entonces, pues son situaciones que, pues bueno, a veces es difícil decidir porque muchas veces se le tiene miedo a la reacción, a las protestas o a los reportes, etc. Pero bueno, pues a la larga, pues eso va a estar benéfico porque va a durar muchos años allí con buena abastección.